Por otro lado está con nosotros Luis de Elía, el preside del partido. Miles, ¿qué tal Luis de Elía? ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Ganaron una localidad en Salta, me decían? Sí, en realidad obtuvimos siete concejales en distintos pueblos de Salta y en una localidad, Apolinario de Sarabia, ganamos la elección. Nuestra primera elección en todo el país. ¿La primera elección por afuera de lo que es, digamos... Sí, fuimos con boletas propias ahí. ¿Con miles? Con miles, sí. Bueno, es la primera experiencia, ¿no? ¿No se habían presentado tampoco en La Matanza con miles, no? No, nunca. Nunca. No, no, en La Matanza lo que fuimos fue... integrados en la boleta de la tercera sesión que la compañera Alicia Sánchez fue reelecta diputada provincial. Bueno, y nos había llamado la atención sus declaraciones respecto de cómo combatir el tema del dólar paralelo. Bueno, es una ilegalidad manifiesta, ¿no? Aquí no habría que difundirlo, el dólar paralelo. En otros países han dictado leyes que se pena con cárcel la publicidad o del dólar paralelo o el agiotismo. ¿El? El agiotismo, el ocultamiento deliberado de mercaderías de primera necesidad. Concretamente en Venezuela, ¿no? Ellos han hecho legislación en este sentido y, bueno, están trabajando. Aquí es solo ilegal la difusión del dólar blue. ¿Dónde dice que es ilegal la difusión? La normativa vigente dice que es ilegal la difusión. ¿Cuál normativa? Bueno, la vigente. Sí, sí, todas las disposiciones admitidas por todo el mundo. ¿Quién? Ahora, si usted quiere... No, pero ¿a qué normativa se refiere? Estoy tratando de... La difusión. La difusión del dólar. La difusión, el hecho de difundir el precio donde está previo. Todo el mundo coincide que es ilegal. Ahora, si quiere que le diga el número de ley ahora, no la tengo. No, porque es una ley, es una... Seguramente debe ser una ley o una reglamentación de algún organismo. Pero es ilegal. ¿Usted dice que hay un organismo que le prohíbe a los medios difundir el dólar para el dólar blue? El dólar blue, sí, sí, sí. ¿Existe esa regulación? Esa regulación existe en la Argentina. Ajá. Pero por ahora no la aplican. No, no la ha aplicado el gobierno. Además, cuando uno mira el volumen operado del dólar blue... A ver, ponen dólar blue como hoy, 10 pesos. Volumen operado, menos de un millón de dólares. El volumen operado es inexistente y solo existe para la tapa de medios malintencionados que intentan de esa manera promover una estampida de precios. Pero si usted dice que al lado ponen que el volumen comercializado es un millón de dólares... No lo ponen eso. Normalmente es una información que ocultan. ¿Y usted cómo la sabe? Por la consulta a las principales casas de cambio. ¿Usted consulta a las casas de cambio cómo opera con el dólar blue? Sí, sí, hemos consultado en varios lugares, inclusive por delegados sindicales de las casas de cambio. ¿Y eso no es ilegal consultar por el dólar blue? No, porque va a ser ilegal. No, digo, si es ilegal difundirlo... Si es ilegal consultar el volumen operado, porque va a ser ilegal. ¿Pero y con qué? Es un mercado inexistente. Solo hecho por aquellos que quieren desestabilizar la economía, envenenarla, tratar de provocar una estampida inflacionaria malintencionada. Pero inexistente es aquel mercado que no existe. Uno puede decir que es un mercado intrascendente y relevante. Menos de un millón de dólares es un volumen inexistente para la economía nuestra. No, pero inexistente es que no exista. Una economía que tiene un presupuesto anual el año que viene, va a este año, de 800 mil millones de pesos, digamos, con el superávit de recaudación, digo, un millón de dólares es un volumen inexistente. Puede ser irrelevante, inexistente es que no existe. Inexistente, irrelevante. Bueno, tómelo como quiera. O sea, no se compadece con el impacto que hoy la tapa de los grandes diarios, el oligopolio Clarín y demás, quieren darle. ¿Cuándo vio la tapa del diario? Bueno, hoy tapa la estampida de la carne, pero ha sido tapa durante varios días. ¿No aumentó el 10% de la carne en Liniers? Hoy apareció esa tapa. ¿No aumentó eso? Lo tendría que chequear, porque todo lo que dice Clarín lo tengo que chequear. Yo tengo una persona que está diariamente en Liniers y me parece que es una información veraz. Bueno, yo lo tendría que chequear, porque todo lo que dice Clarín lo pongo en tela de juicio. Está bien, pero suponiendo que... La semana pasada dijo que no era cierto que la carne estaba estable durante... Tres años. Y la verdad, si hay un mercado estable en la Argentina, fue el de la carne. Todo depende de lo que usted entienda por estable. Quiere decir, aumentó menos que otras cosas, pero aumentó. No, no, estable quiere decir, a ver, en la matanza... Yo lo dije el otro día, el kilo de asado está entre 24 y 41 pesos. Fue el famoso telediario Telenoche a la matanza mostrar que yo estaba equivocado. Todos los ejemplos que mostró, efectivamente, decían que estaba entre 24 y 41 pesos. Yo no sé qué dice Telenoche. Lo que sí le puedo decir es que a lo largo de estos tres años subió, menos que otras cosas, pero subió. Con lo cual, mantener... Casi insignificante. El último año prácticamente no subió a la carga. El primer aumento que se registra es este y habrá que ver si es estacional, si es por un problema de pasturas o de lluvias. Siempre los aumentos de la carne están ligados a esos factores. Pero no está prohibido difundir... No hay ninguna normativa que prohíba difundir precios de carne, ¿no? No, porque va a estar... Si este... Sé que difundir el dólar ilegal es lo mismo que, no sé, que difundir el precio de la cocaína. ¿Está prohibido difundir precios de cocaína? ¿Y a usted qué le parece? Yo veo todo el tiempo funcionarios que decomisan cocaína y dicen, esta cocaína que acabamos de decomisar tiene tal valor de venta en el mercado. Yo he visto centenares de funcionarios públicos... Pero primero, los funcionarios no decomisan, decomisa la justicia. La justicia. Porque usted vio como las modalidades que presentan. ¿Ha visto a Scioli, por ejemplo? Son los jueces o los funcionarios judiciales o policiales que hacen ese tipo de cálculos. Que yo sepa el Poder Ejecutivo no decomisan. No, no. Ante un decomiso habrá visto, por ejemplo, cuando se produce una situación Sergio Berni, o a veces funcionarios como Casal, se juntan junto a las fuerzas policiales y judiciales. El grado de cocaína en el día de hoy vale tanto. ¿Y dónde vio usted que dice el grado de cocaína vale tanto? No, bueno, pero sería tan ilegal como eso. No lo vi en ningún lado ni me lo va a hacer decir. Ahora, realmente decir el dólar blue es querer atacar la normalidad de la economía. Yo puedo entender que usted quiera... Es un acto de mala intención hacer eso. Digo, sus interpretaciones acerca de las intenciones son libres. Me estoy tratando de entender cuál es la pena frente a la difusión. Frente a la difusión tendríamos que ir a la... Si usted se compromete que hagamos un nuevo programa, yo le traigo el número de ley, las penalidades, y bueno, y todas las respuestas que usted necesita. No, pero digo... Hacemos un nuevo programa y yo le traigo la ley. Ahora, si usted insiste en que lo busque, mire... No, 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 mi intriga... Mi metida específica no es ser abogado, no tengo... No, pero usted afirma que está prohibido por la ley. Porque está prohibido por la ley. Entonces me intriga saber qué tipo de penalidades, cómo es, no sabemos. No soy abogado. Ahora, si quiere, hacemos otro programa, le traigo la ley y le muestro las penalidades. ¿Eh? ¿Le parece? Hacemos eso y ningún problema. No, porque me parece que yo tengo entendido que difundir eso no está prohibido. Bueno, yo lo he escuchado al titular del organismo de regulación decir eso. ¿A quién? A Martín Sabatella he escuchado decir... Usted escuchó al titular del AFSCA decir que... La publicación del Dólar Blue es una ilegalidad. Ahora, si esto contradice una reglamentación o una ley, hacemos un nuevo programa, usted busca la documentación, yo también, y la ponemos arriba de la mesa. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿usted qué tipo de penalidad le establecería a alguien que difunda el valor del Dólar Blue? Yo en lo personal, no, trataría penalidades ninguna, pero trataría de que eso no se difunda, porque eso es atentar contra los precios de la economía. En un país que tiene cultura inflacionaria como el nuestro, presionar sobre el Dólar Blue un dólar, que, le repito, el volumen operado es, vamos a usar su palabra, insignificante, eso aprieta los precios del mercado, los precios de la economía. Me parece un acto de mala intención, un acto desestabilizador. Difundir que eso existe. Claro. Usted está con un mercado muy chiquito desestabilizando toda la economía. La verdad, es una maldad para el conjunto de la sociedad. Porque usted dice que la difusión hace presión sobre precios. Claro, en nuestro país, que tiene una cultura muy ligada a la dolarización, cualquier vericueto que se dé con el dólar, aunque sea de volumen insignificante, rápidamente opera sobre los precios del mercado. Una maldad, realmente una maldad. Una maldad de quien quiera hacer daño, ¿no? Y usted dice que la otra medida que promueve o que existe, ¿no?, tiene que ver con el acopio de mercadería, que es otra forma de presionar sobre precios. Bueno, gobiernos democráticos como el de Salvador Allende en Chile, entre otras cosas, se han caído por el agiotismo y el acopio ilegal de mercadería. Que es lo que está pasando en Venezuela. De acuerdo a aquel famoso acopio de leche en polvo. Y en Venezuela está pasando eso. ¿Qué está pasando? Acá no se registran esos casos. Pero en Venezuela está pasando eso. Acá no. Yo no veo que pase acá por ahora. Ahora, los que promueven el dólar blue y apretan la economía a partir de la mentira, son capaces también de hacer eso. Lo que no estoy seguro que aquí ni siquiera el mercado se los permita. Me parece que hoy el mercado está bien en líneas generales. No, no vamos, no pasaría lo mismo que en Venezuela. No, no veo la misma situación. ¿Y le parece que es una solución razonable mandar el ejército a las cadenas electrodomésticos? Bueno, aquellos que promueven el agiotismo y la especulación para tratar de alterar el orden democrático, cada país es soberano de tomar las medidas que correspondan. Yo no las voy a juzgar. No, no, nadie. Por supuesto que la soberanía no es lo que está en discusión. El tema es... No, la soberanía es tomar las medidas que correspondan. El agiotismo no se puede llevar puesto gobiernos democráticos. Me parece una barbaridad. Y usted dice que la situación problemática de Venezuela hoy se debe al agiotismo de una cadena de electrodomésticos. No, no. Bueno, eso lo dice usted e intenta poner en mi boca cosas que yo no dije. No, le estoy preguntando. La especulación es respecto al conjunto de artículos que conforman el mercado, distintos tipos de mercaderías. Sé, por ejemplo, que hay una especulación seria con los electrodomésticos. Bueno, ahí ha habido un acuerdo con la empresa Samsung, el gobierno, y es un tema que lo están ordenando de la forma que ellos creen que lo tienen que ordenar. ¿Usted le parece que Maduro es, digamos, un hombre que está llevando adelante el legado de Chávez? No, no tengo la menor duda de que está llevando adelante el legado de Chávez y que sufre prácticamente las mismas difamaciones y ataques que ha sufrido Chávez en su momento. ¿Y le parece que tiene la misma habilidad política que tenía Chávez? Bueno, creo que son personajes distintos y que si Chávez lo eligió fue porque vio en él buenas condiciones para llevar adelante el cargo que ostentan. Y es infalible. No, no, ni el Papa es infalible. ¿Ahora se volvió pro-Papa? Le dije que ni el Papa es infalible. ¿Y qué le parece Francisco? Mucho mejor que Bergoglio. ¿Francisco mejor que Bergoglio? Sí, mucho mejor que Bergoglio. Francisco es más parecido a Francisco de Asís que a Bergoglio. O sea, Francisco redime a Bergoglio. Bueno, pero no es la primera vez que pasa eso en la historia de la Iglesia. Romero, mártir de América Latina, era un obispo conservador que fue puesto como arzobispo para obstruir el ascenso de un arzobispo progresista que era Rivera y Damas. Ahora, Romero llegó al arzobispado, se convirtió al Evangelio y terminó siendo el gran santo que soy. Digo, los lugares de responsabilidad también convierten al Evangelio. Por eso digo que Francisco es mucho mejor que Bergoglio. Para bien de la humanidad, ¿no? ¿Y el Lorenzetti post fallo de la corte? Yo me equivoqué con Lorenzetti, lo prejugué mal. Yo pensé que ellos nunca iban a hacer el fallo que hicieron. Y realmente le debo una disculpa pública a Lorenzetti. Nunca pensé que iban a obrar de manera ecuánime como obraron, ¿no? Y con un alto grado de responsabilidad histórica. Porque estaban fallando contra uno de los monopolios, oligopolio para ser más exacto, de la historia argentina. Bueno, 305 empresas, ni más ni menos. Y entonces ahora siente que injustamente cayó sobre Lorenzetti anticipadamente, antes de conocer el fallo. Sí, yo lo prejugué mal. Pensé que esta corte iba a terminar de rodillas frente a las corporaciones, en contra de la democracia. Y realmente me parece que eligieron la historia y actuaron con mucha dignidad y con un alto grado de calificación técnica. Porque la verdad la ley, desde el punto de vista de la democracia, es incontestable. La verdad que es una ley con un profundo contenido democrático y como dijo algún miembro de la Corte Interamericana de Derecho Humano el otro día, una ley ejemplar. Bueno, ahora hay que prestarle atención al fallo entero, ¿no? Sí, no importa. Lo que fuere, ojalá que podamos ir a una sociedad cada vez más democrática, ¿no? Porque voto cantado es entregar electrodomésticos, como en La Rioja. Pero también voto cantado es tener 305 medios de prensa en posición dominante en el mercado haciendo publicidad para un solo candidato. Eso también es voto cantado. Esos 305 me parece que son mayoritariamente licencias de cable a las que ustedes se refieren. Bueno, son 305 empresas... Licencias de cable, me parece. 243 licencias. O sea, no todas... Fundamentalmente son licencias de cable, de televisión por cable. Bueno, televisión por cable que hoy está fuertemente cuestionado por la omisión arbitraria de varios canales. De paca a paca. De varios canales. Por eso nos parece muy importante que hoy... Ahora, el gobernador del voto de Eze es el gobernador del Frente para la Victoria, ¿eh? ¿Qué cosa? Bede Herrera. No importa. Digo, a ver, puede estar mal eso, pero... A ver, mientras haya oligopolios de la comunicación con posición dominante en el mercado argentino, no hay democracia. La democracia es mentira. Pero ese de Bede Herrera también tiene todos los medios a favor suyo con publicidad oficial y es del Frente para la Victoria. No sé si tiene todos los medios. Tengo que analizar el mercado... Bueno, eso nos decía Julio Martínez. Tengo que analizar el mercado local y después de analizarlo le digo. Ahora, la pauta suele ser el 10% de lo que pone el mercado privado de la publicidad. No, eso no es cierto, pero bueno. Bueno, pero no hace falta más que hacer el conteo de lo que tiene cada programa. Bueno, Luis de Lía, presidente del partido, miles gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Buen día. Buen día.